Buenos días amigos de Youtube, buenos días amigos de los Roster, el canal en general Bueno, pues ya estamos preparando los pajaritos para algún concurso para los SIVA Empezamos ya con sesiones Como esta hembrita Vale, entonces vamos a empezar con las sesiones Esto es todo el que esté interesado que se ponga en contacto conmigo a ver lo que está buscando, lo que le hace falta y ya vemos si hace falta tanto en Gloucester como en Score Fumpy Vale Aquí tenemos los Score Vale, tanto en blanco como en amarillo Vale Mirad, aquí otro ejemplar Macho en Bruno que seguramente será para sesión Vale Y por aquí tenemos otro en blanco en gris alguna hembrita en verde en gris Vale, pues nada Ya sabéis que el que esté Esto lo pongo por aquí primero para avisar y tal Luego seguramente iré cubriendo algunas parejas en sesión y la iré subiendo Vale Pues como siempre amigos siempre para arriba mi gente siempre para arriba no queda otra Un saludo Y recordad que todas las mañanas un buen chupito de anís de rute Saludos amigos siempre para arriba ¡Gracias!